Los cortes inesperados de luz provocaron la quema de equipos eléctricos de varios ciudadanos en la capital. Sonia, por ejemplo, es dueña de un restaurante. Ella asegura que varios equipos de cocina se dañaron. Se me quemó la nevera de la cerveza, ya se me quemó el foco, la arrocera, que también es eléctrica. O sea, ya en estos dos días de corte ya he tenido ese problema, porque lamentablemente no nos han avisado. Además, señala que cerró su servicio antes, lo que también representa pérdidas económicas. Se la vino mucha gente y nuestra masa de verde, pues la hacemos en nuestra máquina, que es eléctrica. Y tuvimos que decir, no, ya no tenemos más producción. Similar fue el caso de Angélica, a quien se le quemó el router de internet. Sí afecta a tiempo, no solo el dinero, es el tiempo, la molestia también de estar llamando a cada momento al operador. A decir de los ciudadanos, los trámites para recuperar los equipos por medio de la empresa eléctrica de Quito son engorrosos. Le piden facturas que a veces ni se tiene, garantías y es un trámite muy complicado. La verdad es ir a pasar el tiempo y para que luego le digan que no, que no se va a recuperar ningún dinero. Entonces, es una pérdida para nosotros. Para evitar el daño de los equipos, expertos recomiendan desconectarlos antes de salir de los domicilios. Son algunas recomendaciones que nosotros debemos atender. El tema de los apagones genera riesgos. Si usted enciende un generador eléctrico, hágalo en un lugar ventilado, no dentro de instalaciones cerradas porque esto genera monóxido de carbono y usted puede intoxicarse y morir. Trate de no abrir y cerrar constantemente los congeladores. Solicitamos una entrevista a la empresa eléctrica de Quito y hasta el cierre de edición de este reportaje no obtuvimos respuesta.